El gobierno departamental inauguró en una inversión conjunta con la administración municipal el nuevo hospital de Huachucal en el sur de Nariño. La ciudadanía destacó el proyecto que permitirá la atención óptima de la población. El gobierno departamental participó en la entrega de la primera fase de la obra de construcción del centro hospital Huachucal, IPS, en su primer nivel, que beneficia a los habitantes de la ex provincia de Obando y a toda la región sur de Nariño. Bueno, estamos en el municipio de Huachucal, aquí en el centro hospital Huachucal, una inversión importante que hace el departamento de Nariño para culminar esta importante obra que le va a prestar los servicios de salud al municipio de Huachucal y a todos los municipios vecinos. Felicitarlos especialmente. El departamento lo que ha hecho es terminar obras que les faltaba financiación. Esta obra le hacía falta. Teníamos 5 mil millones de pesos donde se había avanzado y ahora con los 2 mil 700 millones de pesos que el departamento aportó hemos culminado este importante hospital. Esa obra logró ser concluida y estará en funcionamiento con aportes de 2 mil 800 millones por parte de la gobernación de Nariño. Es un importante proyecto no solo para la comunidad de Huachucal sino también para la ex provincia de Ovando. Debido a que es el hospital que en este momento de primer nivel más grande con el que cuenta la ex provincia de Ovando es un hospital primer nivel pero que cumple ya con todos los estándares de habilitación ajustados a la norma en cuanto a infraestructura. Además será en los posibles eventos que tengan los municipios lejanos este será el centro de acopio de todos los pacientes que requieran de los servicios no solo del municipio de Huachucal sino también de los municipios aledaños. El proyecto que tuvo una inversión total de 8 mil 500 millones de pesos consta de 3 beneficios independientes en donde se encuentra medicina general, urgencias blancas y rojas y un área renovada de obstétrica y el laboratorio clínico. Con la construcción del nuevo edificio aquí del hospital en el municipio de Huachucal nos va a beneficiar en el buen servicio a toda la comunidad. Se verá una mejor atención al usuario. En igual forma yo creo que con estas nuevas instalaciones ya nos evitaremos la atención en diferentes localidades como es Pasto y Piales. Ya yo creo que los servicios nos van a apestar aquí en esta localidad. El hospital abre sus puertas contando con los servicios de urgencias, servicios complementarios de farmacia, laboratorio, consulta externa, consultorios de especialidades básicas, vacunación, enfermería, odontología, medicina, psicología y zona integral de parto. A la comunidad de Huachucal nos beneficia el hospital al pueblo porque estas son obras impactantes que se las utiliza vuelvo y manifiesto del pueblo para el pueblo porque la salud es lo más importante que tiene el ser humano. A nosotros nos beneficia de una manera positiva porque el hospital es quien atiende a cada uno de nosotros, de los usuarios, nos da, nos prestan los servicios, nos prestan servicios de urgencias, nos prestan servicios de en todas las especies. Entonces somos agradecidos de contar con esta importante obra, con esta importante infraestructura que afortunadamente la tiene el municipio de Huachucal y con su personal que trabaja en ella atendiéndonos a nosotros en la salud, que es lo que más queremos nosotros los huachucalenses, estar bien de salud. El hospital... La adecuación del hospital beneficiará a la comunidad en el mejoramiento de la atención al usuario y que evitará el desplazamiento para la atención en salud a los municipios como Pasto e Ipiales.